Bueno amigos, buen día para todos, un fuerte abrazo, bendición de donde quiera que se encuentren pues como ven estamos aquí pues ya una vez más agradeciéndole a Dios como siempre me echándole ganas cada día y así mismo pues compartiéndoles a ustedes ya que pues están dándose cuenta el procedimiento, el proceso que llevamos de lo que es la construcción de esta humilde casita que estamos haciendo y como lo practicamos a un principio pues también le vamos a tirar de lo que es piso entonces les digo que estamos ahí pues llevando un poquito de arena, a ver nada, como y así vivo pues estamos todos contentos echándole ganas, estamos llevando un poco de arena ya que aquí hay un poquito de arena pues estamos cargando pichirilo, el pichirilo se presta también mucho a todo el relo, entonces pues ahí estamos dándole, echándole ganas, ahí está Margui también con nosotros, el esposo, la señora ayudando, colaborando con nosotros también ya que es un beneficio para él, entonces lo único que hacemos nosotros pues es poner nuestra mano de obra porque realmente muchas si pagamos una picopada o una camionada o a la camionada no llegamos sino un metro de arena, está valiendo 250 metros de arena y es muy poco lo que lleva entonces ahí vamos a necesitar bastante, preferimos mejor venir nosotros y empezar a ver qué hacemos en el sentido de economizar un poco y a la vez pues que nos abunde, que nos abunde, ese es el punto, ese es el propósito, que nos abunde la arena porque realmente si se lleva bastante mucha, es grande el pedazo allá por esa razón pues preferimos venir nosotros y poder llevar ahí de lo que es ese poquito de arena como ven pues ahí estamos ya pues realmente el trabajo pues es algo grande la actividad mucha pero que se puede, se puede, todo es posible, vamos a ver, ya casi va llenando la... ahí va a ver como medio metro en el culo pero aún, no, vamos a medio metro también, tu va cuidado con el vibrio el chido ha sido el padrón y va a controlar el vibrio, tu va ahí, hay piedra, es de buena arena mucha ¿sabes cuál es lo bonito? es lo que nos hacía la mano eso eh, íbamos a ir a buscar hasta allá donde siempre hemos ido anteriormente pero lamentablemente ya estaba cerrado como los cañeros, los ingenios, todo eso, han hecho varias modificaciones en las calles aquí de este lugar, entonces pues en el pradero allá pues lo cerraron, abrieron otro, casi lo perdimos casi pero lo bueno es que hayamos un poco tirado por ahí, pero de igual forma, ya estaba tirado por ahí a la calle creo que, no, 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 creo que lo vaya a perjudicar, que lo regañen, vamos a ver, bien, negro de arena, vamos lo bueno es que tiene bastante piedra, eso es lo que ayuda, tiene bastante piedra, eso es lo que ayuda allá mira mucho, tirale allá, mira, ajá, cabal ahí, cabal para que el zorro vaya mucho para atrás y no se apache el pichirino vamos a panchar el pobre vamos a panchar el pobre, el pichirino, ella no aguanta vamos a ver ya cuando se canse alguno me avisa, cuando se canse me avisan, para poder ayudarle también todos vamos a ver ya fuera la llanta, ya estaba panchadita ay no, reviendo la llanta, ya nos jodimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, pues la verdad sí gracias a dios, como estaban diciendo, ya estamos otra vez aquí más agradeciéndole a todos los suscriptores también, verdad que siempre nos están viendo, nos colaboran me ahogué así mismo también agradeciendo a todos también, gracias a dios estamos aquí colaborando aquí con Marvin y esperemos en dios que todo nos salga bien y sigamos adelante para seguir procesando todo lo que hemos llevado así como ustedes mismos han visto los videos, que nosotros le echamos la mano a quien sea a quien sea, como dijo uno, la humildad siempre vale más que el orgullo de una persona ahí está Mario con los sueros también yo, mira Marvin, llevamos bastante o no llevamos bastante pues bien, ya llevamos un poco ahí, un poco falta para el mar mira, ya no, la pobre llanta ya no llevamos buena arena para echarle al cemento si, porque hacemos si pagamos un metro puga, jala un poco para allá, mira puga mucha la carga, para allá miro yo jala para allá, con tal voz, por ahí tira un poco mira muchachas fíjate Mario, si pagamos un metro, compramos un metro muy poquito también hubiera llevado este montoncito, ve no alcanza no hubiera alcanzado todo el chino pues está haciendo el parón de llevar bastante ahí ahí estamos para acá si este despacio, déjala para acá luego le vamos a esta muy pancha esta llanta ¿cuál? si esta muy pancha esta llanta no el aire pero igual repartir bien la carga para acá para que no sin modo vaya pareja la carga sin modo el peso se nos va a ir para atrás si se van a recargar más las llantas de atrás cabal no puedo hacer de que nos va a fallar el pichinito y nos deje aquí con todo el areia es un parol chiquito, se vaya a joder, mala onda ahí está, ahí va un chá está bien, alcanza un chá, está bien pache ahí está bien, ya aguantaron, bueno miren un chá, es una arenita allá entonces, continuamos, vamos a dejarlo por allá, deja una barra así por aquí y vamos a hacer la otra parte, vamos a bajarla allá un poquito más un chá y ahí lo dejamos bueno chicos donde venimos esta grabación amigos, vamos a continuar con otros elementos ahorita solo lo que falta, mayormente es esta ajá, la arena, para poder fundir allá bueno lo dejamos, ahora no chá bueno amigos, como ven pues estamos ya llegando ahí a la casa de nuestro amigo ya venimos después del recorrido desde allá donde fuimos a la arena, entonces ya estamos aquí empezando a la casa como ven, estamos bajando las cosas para poder, y es empezar a bajar la arena entonces lo decidimos bajar hasta acá hasta aquí metimos el chiquillo obviamente miren, aquí va la casa bueno, todavía falta dejamos descubierto por el momento porque vamos a trabajar adentro hay un gran calor o sea, no fuerte fuerte pero igual, tenemos en los 25 al aire para poder trabajar en japonés también entonces tratamos la manera de llegar el carrito del chiquillo y ponerlo casi cerca para que no nos cueste tanto como ven pues ahí vamos a empezar a mezclar en vivo allá adentro lo vamos a hacer miren mucha la diferencia ya ha cambiado bastante ya ha cambiado bastante no deje sus comentarios ahí y si alguno de ustedes muchas quiere ayudar pues gracias se les va a agradecer el apoyo y no puede pues ni modo gracias también muchas y no es obligado a nada si las hacen ustedes apoyar pues es bien y si no pues igual es bien entonces es así como llevamos el procedimiento paso a paso de lo que está haciendo tenemos unas láminas todavía tiradas estas son de 12 pies las que se van a poner ahí entonces está ahí al fondo como ven allá esta parte, allá esta descubierta allá se va a hacer así para que yo tenga un suminicomedor ahí y toman ahí al aire libre entonces básicamente prácticamente su dormitorio va a ser este como ven miren muchachos haremos más de un metro ahí casi 2 metros la llenamos bastante rápido la llenamos bastante rápido la llenamos bastante rápido esta muy malo el camino veniendo despacio pero lo bueno es que llegamos eso es lo bueno entonces ahí lo llevamos poco a poco ya estamos en casa ya pues paso a paso llevamos todo ya después de eso vamos a ver cuanta arena vamos a ocupar tenemos alcance muchachos como ven así es como se está llevando ustedes solo echenme aquí porque yo los hago si no hay ruido pero no haremos ela ya ya tiene sustos haremos el camino correcto entonces Trump no haremos cuidado y luego y luego miren muchachas y al sur se ve esa arena, buena arena muchachas buena arena entonces, ahi la llevamos al paso trae piedras, por eso elegimos este lugar, trae piedras para tirar pisos donde se descanse piedras para que podamos trabajar bien y esta arena esta buena? buenisima esta ahi es donde la vimos a traer que es salvo a la entrada si hasta alla yo cuando vine ya no estabamos si nos trae si me voy de moto esta muy lejos peligrosa por los traeros simon esta peligrosa peligrosa entonces pero ya venimos lo bueno es que hayamos un buen punto de arena eso es lo importante que hayamos un buen punto donde pudimos traer algo esta es lo mejor por ejemplo vamos a ver uno mira este veamos todos bueno ahí esta mi chido muchacha, no vino mira ¿soy? rematar ¿y haces? tiene ganas de echar ahí suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal venga venga vamos a ver la casita voy a enfocar de ahí venga amigos ¿que fue el circo? ¿que fue el circo? vamos a ver ¿que es japonés? no, solo nosotros estamos ahí la calidad voy a estar enojado estar contento mucho estamos aquí ayudando también ya avanzamos bastante ya avanzamos la casita los orones vamos a ver Llevamos un 75% pienso yo. ¿Cuántos días llevamos? Ah, como cuatro días. Como cuatro días. Porque cuesta mucho ir a buscar la madera. Así mismo fue el procedimiento de la casita de pato. Ajá. Cuesta. Hoy cogí la madera, traerla de los hoyos, empezar a nivelar. Comprar las láminas, las nuevas. Después esperamos en la trajera. Empezamos a aplanar, sacar las cosas. Ah, muchach. Se nos llevó un poco de tiempo en esto. Realmente nos llevó tanto. O sea, se lleva tiempo. Todo se lleva tiempo. Pero querer es poder, muchach. Cuando uno se lo propone y tiene voluntad, todo se puede, muchach. Honestamente. Un quintal y vas a ayudar, eh. Y una. No la regalas y regalas. Para la cara. Ya, ¿os falta, muchach? Ya. Un vaso de zapato y lo mando, gracias. Un vaso de zapato y lo mandaron. Ya ves. Igual estos, ¿no? Ninguno lo voy a agarrar. Un vaso de zapato, y los enviaron. Nos enviaron mas. Ya los estamos, vio. Aquí las estamos rematando. Matando el tío. Toma nada más un zapato pues. Dice Marvy, nadie lo quería agarrar si nadie le quiere. Si, no, era el número 41 era. Todo lo que ahora le quedó. Luego le quedó nada más. Yo soy 39. Yo soy 41. Mató 39 también. Yo 39. Madre, el único grande no nos quedaba ninguno. Venía directo solo para vos. Son suave igual es, son mentales. Que babal. Suave miramos. Puro horno se siente a veces. Bueno, así es chicos. Solo hombres trabajando. Hoy las patojas nos dejaron. Nos dejaron ir descansando. Es buena capacidad. Es bueno ver el novio. Saber dónde anda. Pero igual. Aquí hay que darle cada día muchachos. Y no hay que robarse uno. Vamos a ver aquí. Ven, amigos. si bueno y ahora decimos amigos un fuerte abrazo hola muchachas